Actriz, it girl y bloguera. Está claro que Paula Echeverría es una de las chicas de moda del momento y por ello se ha convertido en la protagonista para la revista El, con la que colabora del próximo mes de febrero. Sensual y elegante, con un look desenfadado a la vez, la protagonista de Velvet se destapa para mostrar un lado que poca gente conoce. ¿Cómo es Paula Echeverría? Sin duda causa admiración, al igual que también despierta muchas envidias. Sin embargo, Paula sale airosa de las críticas que recibe e intenta hacer de su día a día un aprendizaje continuo. Ocho años, casada con David Bustamante y madre de una hija, Daniela de seis. Para Paula Echeverría su familia está por encima de todo. Aunque muchos han querido desestabilizar su matrimonio con rumores y afirmaciones falsas, como cualquier pareja, David Bustamante y Paula Echeverría habrán pasado por momentos duros o complicados. Sin embargo, nunca se han planteado el tema del divorcio. Una mujer que a sus 37 años sabe lo que quiere y se mantiene con los pies en la tierra. En la entrevista para la revista, Paula ha confesado que es una mujer perfeccionista y disciplinada. Cuida su cuerpo y su alimentación, pero sin obsesionarse. Se considera enamorada de la moda y adicta a los pantalones y a las cazadoras de cuero. No se deja engatusar de quienes se acercan por conveniencia. Y sobre todo confiesa que se divierte mucho con su marido. La actriz nos desvela que David Bustamante tiene ese puntito de humorista con el que es imposible no soltar una carcajada.